Comenzar y sostener un plan de actividad física requiere seguir recomendaciones como estas que entregan expertos de la EPS Compensar. Inicie el plan con una actividad que le guste, escoja el ejercicio que verdaderamente le apasione ya que la motivación es clave para sostener cualquier disciplina. Escoja un lugar agradable para ejercitarse, su casa, un parque, un gimnasio, clases grupales, cualquier opción siempre y cuando lo mantenga animado. Desde el comienzo cree hábitos, por ejemplo establezca horarios fijos y rutinas diarias, incluso pausas activas como salir a caminar todos los días después de almuerzo. Si ejercitarse solo le cuesta más busque compañía, encuentre amigos que tengan los mismos intereses, acuerden horarios, sitios de encuentro y así puedan entrenar de manera conjunta. No descuide el bienestar integral, duerma bien, tome agua, coma saludablemente y procure también mantener una buena salud mental. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.